Gracias por ver el video. ¿Cuál es la lección más grande que la vida le ha enseñado para usted? Pues mira, yo amo esta vida, esta vida se me ha hecho, le doy gracias a Dios por la vida que me ha dado, estar con mis hijos y estar bien con todos y no sabe la alegría que sentí hoy en este día. ¿Cuál es la lección más grande que la vida le ha enseñado? Yo llegaba con una coca, con unas galletitas y allí nos hicimos amigos, pero él traía a su novia y él me dijo, ¿sabes qué? ¿De quién delante vas a ser mi novia? Y yo, dije, ¿yo? Dije, ¿yo por qué? Dije, si mira tienes a tu novia tan, que es rica y todo, vas a dejar una pobre con una rica, dije, no creo. Y yo no sé qué burla, si tú quieres que yo me vaya contigo, me vas a cumplir, porque si no yo no sé qué burla, yo no te he hecho un canada. No, no, mira, sí, que yo ya les pregunté a mi papá, ya les dije que yo me iba a casar con la que yo quería, no, la que, con la que mis hermanas me decían. Dijo, y me dijo mi papá, pues mira, hijo, la matrimonio es para toda la vida, tú te vas a casar con la que tú quieras, pues ándale, que le dije, señor, ya cuando me dijo, vámonos. Dije, mira cómo ando, ya ando muy gruesa, venemos del campo, no te estoy pidiendo ropa, vámonos. Y me agarró la mano, y ya dije, ya no soy señorita. Me agarró la mano, y dije, no, ya ahora sí ya me voy a brincar acerca, y me brinca la cerca y me fue, hija. A uno, mamá. Y dejó su novia pedida, ya le faltaba un mes. ¿Y qué pasó después? Pues ya después, ya, ya nos arreglamos, fue y me depositó, y ya nos arreglamos para presentarnos, y me hicieron una boda, hija, que se amanecieron torteando. Y la música tocando. ¿Cómo era su vestido, nena? Mi vestido, pues, era tan bonito que en Conde me lo hicieron. Mi vestido, era tan bonito que en Conde me lo hicieron. ¿En Conde lo te lo hicieron? Mi cara le salí porque yo no quise que me gastaran dinero en vestido bajito. Y yo compré tela y me lo hicieron en Conde. Pero a mi cuerpo, a mi cuerpo, mija, yo me sentía a gusto, muy feliz, porque con gusto me hicieron una boda bien grande que yo no esperaba. ¿Y qué dieron de comer, no se acuerdan? Pues mataron chivos, mataron becerros, la gente y torteando toda la noche. ¿Quién estaba torteando, nena? Como toda la casa, toda la gente y torteando. Y de mañana al gental, en la mañana al gental almorzando menudo. Y bien bonito, y la música tocando, los radios y todo. Bien contentos que los miraba yo. Y este, ¿qué fue el recuerdo más grande que le quedó del día de su boda? Como que le dijo mi papá José, ¿no se acuerdan de una cosita, algo que pasó? ¿De que fue su momento favorito de su boda? Mira, allí no, no me acuerdo de lo que me haya dicho, pero... ¿Pero se acuerda cómo se sentía? Pero él me dijo, le dijo, mira, tú no te imaginas de lo que yo sentí que tú te viste conmigo porque yo te quería mucho. Y sí, porque tú fue una sonrisa muy trabajadora y que corre y me da un beso en el cachete. O sea, que me lo olvide rápido, pero dijo que, es que él me quería mucho, que por eso se iba a casar conmigo. ¡Wow! Bonitos recuerdos, Adonina. Sí. Adonina, cuéntanos la historia de su reinado. Pues mira, yo en la barca, este, me escogieron para reina. Nos, 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 nos subieron como cuatro en, en el, en el de escenario. Sí. Nos subieron cuatro y, y de esas cuatro tenían que escoger. Ajá. Y yo estaba pensando y dije, pues qué, qué voy a decir yo, y qué voy a decir yo, pues, coche, yo no voy a ganar, decía yo, pensando en mi pensamiento. Ajá. Y hay nomás que nos preguntan algo, algo de nuestra vida, cómo fue nuestra vida con nuestros hijos. Sí. Y, y todas las señoras, pues, echando maldiciones y esto y lo otro, que mis hijos fueron unos bajos. Sí. Y ya que me toca a mí, y luego que me dicen, señora, dice, cómo, es su vida usted en, de, cómo mantuvo sus hijos. Ajá. Y dije, y ellos saben respetar sus mayores y no andan tirando el agua, tampoco, porque saben cuidarla. Le dije, pero mis hijos saben trabajar, saben agarrar machete, saben agarrar un hacha para partir un leño, porque allí toqueamos en el cobón. Ajá. Y ya entonces, ándale, pues, con eso, que se suben a ponerme la corona. Ajá. Y, pues, yo los enseñé a respetar y los enseñé, pues, a, a trabajar, les dije, pero ellos saben trabajar, pues, ándale, que se suben a ponerme la corona. Y, híjole, y de todas las demás amigas, pues, yo creo que como las culebras nomás las huyendo. Ajá. Ajá. Porque, porque ya cuando subieron y pusieron la corona, le dije, madre mía, como que yo me la gané. Se la ganó, se la ganó. Ándale, y me la gané, y que empiezan a aplaudiar, aplaudiar, y ya se subió al presidente, me dio un ramo de flores, y la presidenta me puse la corona, y allí la tengo alzada. ¿Y qué sintió cuando le pusieron la corona? Mmm, hombre, me sentí la reina, pues. Ajá. Y dije, ahora sí su reina, ahora sí su reina, y entonces, que me dice el presidente, tipo, le va a tocar irse a Cancún. Ajá, y todas dijeron, ay pues al charco de jamay, dije, cabrón, salchangos de jamay, y se los voy a demostrar. Dije, dije, qué piensan, que, que, dije. Dije, no al charco de jamay, dije, pero a Cancún ya me dijeron que van a llevar. Ajá. Y, y todas me se burlaron. Ajá. Y cuando llegó el carro por mí, da el presidente, ya con mi biocito, doña Jesús, la de enfrente, se quedó, mira, como viendo, le digo, es cierto. y que me van diciendo, y que le dije yo, oiga no me voy a llevar a nadie, solo me voy a ir, no, usted solo porque se van a juntar con 70 reinas, las van a llevar todas a Guadalajara, y ahí se las van a llevar en avión o un camión a dos pisos, porque no saben, ay que nos llevan a Cancún, ay que nos llevan a las olas, a toda la bola nos revolco las olas, de pura arena, y estando ahí paradas, no queremos pues meternos todavía, y que nos llegue a Lola y que nos revuelca, y ahí estábamos la grita, porque nos rasgamos todo la rodilla, pero muy bonito, pero niña, que no le tomaron una foto como con una culebra, si, la tengo en la casa, a ver cuéntame eso, pues mira, esa foto de toda la reina, nos llevaron a una casa donde, donde se llevan un recuerdo, donde la gente se lleva un recuerdo de lo que, porque ahí hay animales, y entonces, y esa persona, y esa persona nos llevó a esa casa, para que nos lleváramos un recuerdo, entonces, nadie se animó, porque nos daban una víbora, y nos dieron una víbora, y nos la echaron, y a mí me la echaron aquí al pescueso, y me la echaron aquí al pescueso la víbora, entonces le agarré, le agarré la, y empezó a sacar la lengua, y agarré la cola, y se la doblé, y entonces dice, y yo señor, retratenme pues, porque ya la, la animal está asustado, y dije, ya, ya, saquenme el retrato. ¿A asustado usted? ¿Cuál? Sí, ya, 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 asustaba yo, porque me la echaron al pescueso, pero sí, saqué un retrato de este pelo, irá. Lo quiero ver, es el, en México, está, dice? Sí, ahí están, lo saqué grande, porque este niño de Andrés decía que, que les haga un retrato para poderla creer. Hoy nomás. Pero un animalón feo, así no, una mía de grueso. Pero le gustó Cancún. Oh, sí, me gustó mucho, mija, porque, ay, y luego que nos llevan, la llevan al, ¿cómo se llama? Le van a bailar, al disco. Ah, la disco la llevaron? La llevan a la disco, y la reina que las bajan los chambelanes, de arriba arriba hasta abajo hasta la luna, y empezamos a bailar todos con los chambelanes, y todas mis amigas, Pues ahí es mi nada, porque fui yo la primera, de ir 70, y yo fui la primera que me bajaron. ¿Y no le daba vergüenza? ¿Usted siempre viene de fiesta, Danina? No, que se me sale el zapato, se me quedó un zapato dorado. Ay, como la cinicienta. Ay, que me quede un zapato, y le di el paso, y pues ya se quedó un zapato, y ahí el chambelán se agachó y me lo puso, y dije, ay, Dios mío. Ay, qué romántico, Juanita. Ay, qué bonito, y que le digo a mi hijo, a mi hijo, estaba en Santiago de Chile, mi hijo, si supieras dónde estoy, lo dice él, no mamá, te estoy viendo, estás en, estás en, En Cancún. Estás en, en la disco. Oh, en la disco. Estás en la disco, y dijo, ya sé dónde estás. Y yo, papá, no te preocupes, no estás sola, y aquí te estoy viendo dónde andas. No te conformé, y dije, ay, pero, pero, pero bien bonito, Fatima. Yo me la pasé todo, todo eso, ocho días, muy a gusto. ¿Ocho días? Ocho días nos dejaron. Ay, ni nada. Nos acomodábamos en las camitas de las tres y de las cuatro, camitas de esas. Qué buenas vacaciones se echó. No, y la una señora, de Totonilco, de la reina, de Totonilco, bien maldicioneta. ¿Por qué? ¿Qué decía? Porque se le metió una, una guayanita chiquita, de las verdes, se le metió al seno. ¿Una iguana? Una iguana chiquita, se le metió al seno, y dijo, hija de tu chingada, ay, y brinqui, brinqui. ¿Toma la pusita? Y dije, yo no odio, yo le tengo miedo. Solo se meten abajo de las almohadas. Ay, no más. Y la señora repare, repare, porque se le metió la iguana al seno. Ay, no más. Pero bien bonito, mija, bien bonito esos días. Ay, qué a gusto. Me la pasé bien a gusto, gracias a Dios. Ay. Hasta eso, Dios me dio licencia de conocer Cancún. Ay, no. Ay, no. Pero a usted le ha tocado conocer muchas partes, Nina. No, ya fui a Guatemala, fui a Cancún. Ay. Fui a... A Roma. A Roma. Fui a... A Jerusalén. A Jerusalén. Yo fui a... Onde nace el hijito Jesús. Sí. Le puse la mano y sentí... No pensaba llorar y ahí le lloré a Diosito. Ay. Mucho. Dije, porque se siente una cosa tan bonita. Ir allí a ver donde nace el hijito Jesús. Es una estrella granotota, muy bonita. Ay. ¿También fue a Egipto, Danina? Sí, también fuimos allí. ¿Y de todos sus lugares favoritos, dónde has ido? Mmm, pues... ¿De todos los que ha conocido, digo? Bueno, mira, todos los que ha conocido, es donde... Onde vela una de un señor, donde descansó. Ay. Y vivimos todo eso. Ay. Y nos gustó mucho. Ahí, 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 ahí nos dieron misa. Ay. Y estuvo muy bonito la misa y nos... Nos atendieron, pues, muy bien. Ay, qué bonito. Mira, usted nos cuenta la historia de cuando... Cuando no la dejaban trabajar. Como qué pasó en los días después de que mi papá José falleció. Ah, mira, allí, pues, yo luché como toda una mujer sin saber nada, sin saber defenderme ni nada. Yo... Amado, ¿y te hablaba adentro? Yo me iba a trabajar. Me iba a trabajar y, este... Y donde quiera, pues, me asustaban. Me ganaban la bolsa y me asustaban. Decían que, ¿qué llevabas? ¿Y llevaba pistola aquí a los trabajadores? Y, este... Y ya me dicen, le dije yo, ¿Por qué me vas a ganar la bolsa? ¿Quién eres tú? No, porque no se calle, la bolsa tapó con la pala. Y dije, pues, mira, ven, jálame, ven, tócame y verás. Y dije, ¿y no te das cuenta? Dice, que yo voy a mi labor, no vayas a estocarte. Y dije, no, guarde, que yo te perjudito, me vas a perjudicar tú. Y así, ya me dejaron pasar y ya me pasé ya con mis hijos a llevarles de almorrar, porque les llevaba de almorrar. Pero pasé una cosa que no te imaginas, triste, pero como una historia que pasó. Que pasó, pero, pero mira, por eso le doy gracias a Dios, que aquí estamos, todos con mis hijos, y aquí estamos, gracias a Dios. ¿Se acuerda lo que le decía a mi tío José de chiquito? ¿Cuando iban a trabajar y que le decía que no fuera a las labores? Oh, pero esa vez, pues, estaba yo esperando ya a María. Estaba esperando ya a María y me dijo, no vayas, no vayas, y si no vayas mejor, espérate, y dice, porque andas, te traes dolor. No sé que te vayas a liberar a la labor, y, pero sí, así me dejó llevarles de almorrar. Me dejó llevarles de almorrar, molé dos tacitas de mi escamal con el molino, y ya torteaba y les llevaba de almorrar a los que andaban trabajando. Y así fue mi vida, moler mis botes de mi escamal. Para llevarles de almorrar a los que andaban abajo, ya, pues, así luché, y así, ya salí adelante. Gracias a Dios, aquí estamos, y Diosito nos cuida, pues, nos favoreció. En ese tiempo, acabamos de traer la labor, y una señora que tenía unas vacas, iba, las metía, y estaba al maestro sin juntar. Entonces le dije yo, ¿de quién son esas vacas? De nadie me eran. Entonces me fui a un carro de sitio, y las pere en la puerta, dije, a ver quién metí las vacas temprano. Y me hallé a esa señora abriendo la puerta, y ya le dije, oye, es que tú no son, tú ya es tus vacas. Dijo, ah, pues, ¿qué estoy a la labor? Dije, si es mía, por eso no estoy peleando, es mía. Dijo, no, pues, si yo compré el pasto, ¿a quién se lo comprate? Y no las metas, no las metas. Y entonces agarró un tallón con un costal canchado, y lo bajó, y agarró un machete. Agarró un machete, agarró un machete a seguirme, y le dije, mira, no te arrimes, no te arrimes. Y yo tenía una pistola chichitita, así que de mi bolsa le dije, no te arrimes, que le tiro dos, y andaba patada y ella dijo, ¿también traes de mentiritas? Dije, ah, sí, es de mentiritas, y que le tiro dos, las patas, y andaba bailando. Pero no, mi hija, yo no me iba a dejar, pues, oye, miraba en el palo caído y que eran celuleña. No, pues, no. No puede ser. Pero usted nunca fue una mujer que se dejó a Danina? No, yo no, aunque no sabe nada, pero yo, yo luché, mi hija, yo luché para poder salir adelante, y yo no, yo defendía lo mío, yo no defendía lo demás, yo defendía lo mío. Sí, porque yo me acuerdo que usted nos decía que cuando, cuando no la dejaban trabajar a labores, después de que se murió mi papá José, y José, su hijo, el chiquito, que le decía, mamá, no vayas. Cuando me llevaba a José, pues, allá para la labor, estaba chiquito, y como nos asustaban, pues, donde quiera salir, y le decía, mamá, ya no vayas, ya no vayamos a la labor, porque ahí están los culanos, no tengas miedo, mi hija, pues, nosotros vamos a lo de nosotros. Nosotros no vamos a hacer cosas que no convengan, vamos a las tierras de nosotros, no vamos a hacer nada. Venga, si no tengas miedo, mi hija, lloraba, lloraba, y no quería vivir, pobrecito. Pero, aquí estamos, y luchamos, pero aquí estamos, gracias a Dios. Nos íbamos a la escuela de guayabos, pero las muchachas de guayabos eran muy ingratas, muy peleoneras, y nos esperaban abajo de las hierbas para agarrarnos, porque no querían que fuéramos a la escuela guayabos. Y ya lo que hacíamos, nos juntábamos todas, en bolita, y la que nos agarraban, nos la agarramos todas. Pero ya fui del modo de que se fueron dando y nos dejaron estudiar, pero no nos dejaban estudiar, y por eso a veces nos agarrábamos peleando, pero fue una vida muy bonita, amiga, una historia que no sé cómo explicarme, mi hija de Dios, pero fue una vida muy bonita. Señor Jesús, te entrego a estos hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hijas, lleven su vida bien, pídanle a Dios que Dios los ayude, que Dios los acompañe, porque solitos no podemos, con la ayuda de Dios, sí podemos. Y ustedes, corten sin bien con sus esposos, véanlos bien, porque un matrimonio no es tan fácil, pero ustedes, pasen también con ellos, y eso es lo que yo los encargo mucho.